Evangelio de hoy Sábado 26 de octubre de 2024 Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Capítulo 4 Versículos del 7 al 16 A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura. Subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. El subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina en la trampa de los hombres, que con su astucia conduce al error. Sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia él que es la cabeza, del cual todo el cuerpo viene ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren. Actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Vamos alegres a la casa del Señor Qué alegría cuando me dijeron, Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén Qué alegría cuando me dijeron, Vamos a la casa del Señor Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor Qué alegría cuando me dijeron, Vamos a la casa del Señor Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David Qué alegría cuando me dijeron, Vamos a la casa del Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 13 Versículos del 1 al 9 En una ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. ¡Córtala! ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amado Señor, Nuestra esperanza puede ser esperanza para los otros si realmente vemos el amor en el prójimo. Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de mejorar. Gracias por darnos la oportunidad de servirte y de amarte. Danos tu gracia para luchar cada día por dar fruto. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. En el Evangelio de hoy no es fácil entender este comportamiento de la misericordia porque estamos acostumbrados a juzgar. No somos personas que dan espontáneamente, ni damos espacio, ni amor, ni comprensión, ni cariño. Ni damos tiempo, mucho menos misericordia. Es por eso que no estamos acostumbrados. Porque para ser misericordiosos son necesarias dos actitudes. La primera es el conocimiento de nosotros mismos. Es saber que hemos hecho muchas cosas malas, que somos pecadores. Y frente al arrepentimiento, la justicia de Dios se transforma en misericordia y perdón. Pero es necesario avergonzarse de los pecados, amados hermanos. Es decir, ninguno de nosotros ha matado a nadie. Pero hay muchas cosas pequeñas, muchos pequeños pecados cotidianos de todos los días. Y cuando uno piensa, pero qué corazón tan pequeño, he hecho esto contra el Señor y se avergüenza. Avergonzarse ante Dios, esta vergüenza es una gracia, amados hermanos. Decir soy pecador y me avergüenzo ante ti, Señor, es lo más difícil de decir. He pecado, pero es el sonido más dulce para Dios. Por eso en este evangelio, Cristo desenmascara una preocupación presente en muchos hombres de nuestro tiempo. Y es la preocupación de pensar que los sufrimientos de la vida tienen que ver con la amistad o la enemistad con Dios. Cuando todo va bien y no hay grandes angustias o desconsuelos, creemos que estamos en paz y amistad con Dios. Y puede ser que realmente no suframos grandes desahogos y a la vez estemos con Dios. Pero Cristo nos muestra que no es así la forma de verlo. ¿Acaso, amados hermanos, los miles de personas que mueren en los atentados padecieron de esa forma porque eran más pecadores que nosotros? No, ¿verdad? Por supuesto que no. No, pues Dios no es un legislador injusto que castiga a quienes pecan. Mejor es preocuparnos por nuestra propia conversión y dejar de juzgar a los demás por lo que les pasa en la vida. Que si este vecino se fue a la bancarrota porque su negocio no daba limosna, o el otro se dividió la familia porque no iba a misa, o el de más allá se le murió el hijo porque decía blasfemias. Dejemos de calcular cómo están los demás ante Dios. E interesémonos más por nuestra propia conversión. Los acontecimientos dolorosos de la vida no son la clave para ver la relación de Dios con nuestro prójimo. Dios puede permitir una gran cantidad de sufrimientos en una familia para hacerles crecer en la fe y la confianza en Él. Pero no por eso quiere decir que Dios está contra ellos. Por eso dirijámonos a Dios, dirijemos nuestra vida y preocupémonos más por nuestra propia conversión. Amado Señor, no hay excusas. La lección de esta parábola de hoy es clara. Cuando el Creador viene a buscar frutos, es porque es tiempo de que haya frutos. No se trata de aparentar o de verse bien, sino de haber producido los frutos de acuerdo al plan de Dios. Gracias Señor Jesús por interceder por nosotros y darnos la oportunidad para que con la gracia de tu palabra en nuestra vida, podamos rectificar lo que debamos cambiar en la nuestra. Gracias por ayudarnos a aspirar a la eficacia apostólica, donde es necesario morir a nuestra propia comodidad para poder dar frutos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que, en este momento, elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también, hermanos, para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el mandamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanilla de notificaciones. Si no te has suscrito, únete a esta hermosa comunidad. Ayúdanos dando manita arriba para que este Evangelio viaje a todas las personas que lo necesiten en el mundo. Ayúdanos a compartir este video con tus contactos, amistades y redes sociales. Nos ayuda mucho que nos des manita arriba para que este Evangelio siga viajando a más lugares. Gracias. Gracias. Gracias.